Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos el día de hoy vamos a probar una nueva configuración para el modo de efecto y esto que tiene de especial se van a preguntar bueno como ya estarán viendo en el titulo no hay que ser como que adivinos para saber a que es lo que vamos Tiros a la cabeza chicos tiros ricolinos a la cabeza más que nada es para levantar la mira un poco más fácil yo estoy utilizando un dispositivo pues vaya de la marca Apple de la manzanita es un iPhone X no sé en qué otros dispositivos como vaya esta configuración cada celular es diferente pero esto lo pongo de ejemplo chéquense estas configuraciones loquillas que me pasaron por ahí Me las pasó un suscriptor de hecho y dijo Antronix prueba las están muy buenas para levantar mira en tu iPhone y vamos a comprobarlo en una partidita en clasificatoria así que venga vamos para allá Y bueno chicos vamos a caer aquí en mil y otra cosa a mucha gente le gustó que volvieran los puños locos como el día de ayer en el directo los estuve probando y fue una locura en serio Que buenas kills hicimos a puños pero al parecer ahorita no vamos a poder utilizarlos porque no viene nadie así que vamos a darle tranqui vamos a lootear despacio a ver que podemos encontrar bueno ya por lo pronto una pared blue Tenemos por aquí bueno balas SMG Escucho a alguien bro Escucho a alguien por aquí Vamos a ver Ok Mírenlo 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 no se ha dado Vale el tipo sabe que aquí estoy Despacio cracks Que no me vea que no me vea que no me vea Uy buena Bien Le llegamos super super rata llegamos super escabullidos pero bueno Bien le hicimos super ahora si vale ya mil lo tenemos todo looteado simplemente Déjenme tiro las cositas que no y pues vámonos de una vámonos vámonos hay que ir a riverside No hay que perder tiempo Miren 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 Este joker Siento el peligro Oye buena Está buena la sensibilidad Que traigo ahorita chicos les comento Es una sensibilidad Que me pasaron por ahí Que está demasiado Buena para la gente que usa De efecto Que creo que la mayoría de la gente que juega En celular lo utiliza Está bien Está Muy bien para la hora de alzar un poquito la mira Más fácil Que no se sienta tan pesada A la hora de subirla Que se sienta más ligera Creo que se las voy a dejar al inicio Al inicio si voy a hacer una pequeña introducción Para que la puedan ver y apreciar de una mejor manera Pero bueno vámonos más para acá ahora si Vale dejamos mina Y nos vamos Como quiera traigo nada más Dos paredes glue No me quiero confiar tanto Al campo libre Tener con mucha precaución Uy buena Este tipo se desesperó Fíjense lo bueno De pelear contra alguien Que tiene M10 14 Es que ya sabes como pelear Uno que utiliza M10 Sabe que no tienes que ir de frente A la M10 tienes que retroceder Para poder ganarles De frente nunca le vas a ganar Ok Bueno El UAV no marca nada Tenemos zona despejada Por mientras Luteemos un poquito más Luteemos un poquito más Ok Marca algo de aquel lado Son dos Son dos enemigos Pero vale El otro está hasta pochino Creo que está ahí bro Pero no alcanzo a ver nada En serio La mira por dos Está muy muy reducida Para la pantalla del celular No alcanzo a ver nada Uy se movió Uy que buena Que buena Está la configuración Bien Vamos llegando Por fin a pochino Y eso me conviene Saben Porque no teníamos Nada de zona De hecho Dejé varios enemigos Atrás Pero como ustedes saben Chicos Primero hay que ganar la zona Y luego pelear Aquí nada más Falta que me salga Alguien por aquí Que no creo Miren Está el reparador Allá a la izquierda Siento que nadie Ha llegado por este sector Como quiera voy a dejar Unas minas Por si las dudas Vale No tiene mina esto Ahí si algún listo Quiere agarrarlo Pues De una Como quiera Miren Tenemos ventajas Si vienen Si vienen Los que pienso Que van a venir Fuera de zona Los podemos agarrar Aquí Rico lino Miren Viene uno Viene uno Viene uno Uy Si 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 Se siente Se siente Esa facilidad Chicos Con esta sensibilidad Está Muy Miren Miren Viene otro Ay no Malditas No Brother Lo dejé un tiro Se va a eliminar Bien No Aquí Esta MP40 Fue la de Todo este show Casi Casi Le daba el headshot Pero me salió otra opción Ahí donde tengo Justamente Para poner la mira Y ya me hizo Ahí un revolvedero Maldita sea Miren Me lleva otro Vamos a casarlo Chicos No desesperen Recuerden Vamos a pensarla Vamos a pensarla Bien Quiero ir así Tan Lo loco Ok Este tipo Se sigue moviendo Pero Ok Pienso que anda Looteando Pero Ya a estas alturas De la partida Nadie lootea En serio Quien lootea Donde va Crack Uy Viene 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 Le bajó De 7 El mena Debe andar Super Chipado El tipo Debe de andar Con un chaleco Al 20 Lo de siempre Ganarle Son Hay que ganarle Son a este tipo Bien Vamos llegando Ojo Se dispara Aquí tenemos reparador Esto puede ser clave El reparador De aquí De la izquierda Lo podemos agarrar Y ponernos Joder De su madre Brother Me bajó Bastante vida Déjenme La recupero Quedan 11 vivos Para esta zona Uy Ojo Bien 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 Hay que Hay que lootear Hay que agarrar esto Primero Hay que agarrar esto Hay que agarrar esto Rápido Rápido Antes de que vengan Más enemigos Perfecto Y andamos blindados Ahora si Looteamos Y tenemos que ver Donde cierra la zona Vale Bueno Dos paredes Ya es algo Recuperamos La que usamos En este combate Lo vi Lo vi Lo vi Vamos a tirarle Una cegadora Uy Se la comió Si 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 Esta cegado Esta cegado 100% Uy Cegadisimo Que esta A la bestia Este espaldero Cuanto aguanto Este men Le vacie Los cargadores Y Vámonos Por A la ¿Tú piensas Que sigo Adentro Uy Limpio Bien 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 No ven A kill Si chicos Ahí se vio Bastante Que Che de menos Una escopetita Si a cortas Distancias Literal La quemarropa Y una escopeta Es la vida Es la vida En ese tipo De enfrentamientos La mp40 Les digo Es buena Pero Ahí va uno ¿Qué? ¿Cómo salta? ¿Cómo salta? ¿Cómo salta? Está aquí El men está aquí Tiene que estar aquí Chicos Se pone tensa La partida Es hora de Concentrarme Vale Tenemos un poquito De zona Pero un poquito Es Les hablo De que Un metro Nada más De zona Este tipo Está espantado Viene uno Vale Vamos a dejar esto En serio Estamos súper Rodeados Tenemos gente Por todo El maldito Mapa No Bien 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 Quedan tres Quedan tres Con que no nos Bueno Por atrás Ya no me llega nadie Simplemente este De arriba Y el de la casa De él No No ¿De dónde sales? Ese tipo ¿De dónde Carajo estaba bro? ¿Dónde Estaba Ese Men ¿Qué? Güey Pega duro Tenemos El otro A la derecha ¿Cómo Pega Este Men De arriba Tenemos Muy Muy Complicada Y el de aquí A la derecha Se suicidó Se escuchó Una mina O algo No puede ser Ya no tengo paredes Ese elefante Hizo que me gastara Mi última pared Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vale Esa piedra Esa piedra La clave Bueno 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 Vamos a darle La mira a este perro Uy Buena Buena Crítico No Rápido Rápido Esto lo pierdo No tengo paredes No Ya Se jodió Qué Buena Partida Muchachos No la llevamos A la bestia Dejen Su like Chicos Espero que les haya gustado La partida Suscríbanse Y nos vemos Para la próxima Bye